El año pasado no pudimos festejar la Navidad como queríamos. Por eso este año lo teníamos todo planeado. 100.000 watts de luces, árbol de 3 metros, la mejor mesa de la historia, sueltas personalizados, shows en vivo, DJ... Y también teníamos al tío Mario que olvidó los buckets de KFC con las llaves adentro. ¡A un lado! Pero esta Navidad se disfruta sí o sí. Saboremosla con todo. ¡Gracias!